¡Hola, niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? Espero que te encuentres muy bien. I hope you are happy, you are fine. Espero que te encuentres bien, que lo pases muy bonito el día de hoy en tu casita, con tu familia, con tus papitos, mamitas, o con todos los miembros que viven en casita. Bueno, so, on this opportunity, here I have a picture. Tenemos aquí una imagen, pay attention. And tell me, what can you see in the picture? A ver, miramos la imagen. ¿Qué puedes ver en la imagen? Ajá, yes. ¿Un mercado? Ya, it's a market, yes. What can you see? What else? ¿Qué más puedes ver aquí en la imagen? Ah, yes. ¿Ves papas? Ajá. Manzanas, ya, it could be manzanas. Fruits. Ok. Apples. Ok. Pero si te das cuenta, en la parte de arribita de esta tienda, de este mercado, dice algo arribita. Dice, vegetables. Vegetables. ¿Qué será eso? Vegetables. ¿Vegetales? Ya, it could be, podría ser. So, pay attention. Vamos a descubrir qué hay dentro de esta tiendita, ¿ya? Vamos a tocarle la puerta, vamos a abrir el... Y vamos a ver qué es lo que podemos encontrar. Porque recuerda, en la clase pasada, ¿qué aprendimos? Do you remember que aprendimos en la clase pasada? Fruits. Excellent. Aprendimos fruits. For example, apple, banana, pineapple, strawberry, etc. Ok, si recuerdas, muy bien. Si la semana pasada hicimos frutas, ¿qué creen que haremos esta semana? A ver, miren el título, dice vegetables. Good. Las verduras. Good. Excellent. So, today we're going to learn vegetables. Vegetables. Ok. Vegetables. O sea, las verduras. Excellent. So, please pay attention here. Ok, pay attention. And let's discover what there are or there is in this shop. Ok, vamos a descubrir qué es lo que hay en esta tienda. So, pay attention. Oh, gosh. Here we have... ¿Qué cosa es esto? What's this? What's this? Do you know what's this? Yes. No idea? Do you have any idea? Ahí está el nombre. Congratulations. Yeah. It's... Broccoli. Broccoli. Broccoli is in Spanish. Contiene la O. Es una palabra es lucula. But, in English, we say broccoli. Broccoli. Listen. Broccoli. Broccoli. So, repeat after me, please. Broccoli. 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 Broccoli no. Broccoli. Yes. It's something like an A. Suena casi como una alidicio. Broccoli. Yes. A ver, tú. Quiero escucharte a ti. Broccoli. Once again. Broccoli. Good. Excellent. So, the first vegetable is broccoli. Yes. Ahí en casita. Papito, mamito, también repitan ustedes. Broccoli. Excellent. Good job. So, the next one. And what's this? What's this? Do you know? Do you have any idea? Good. Es una... Un repollo. Un repollo. Yes, we say repollo in Spanish. But, in English, how do you say it? Diremos red chicken. Por ahí escucha a lío before red chicken. No. No. It's not red chicken. So, pay attention. We say cabbage. 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 A ver, ustedes. Repeat after me. Cabbage. Cabbage. Yes. Cabbage. So, we have a cabbage. Una vez más. Por último. Por último. A ver. Cabbage. Excellent. Cabbage. So, we have broccoli. Broccoli. Cabbage. Two vegetables. And what about this? What vegetable is this? Do you know? Lo que comen los conejitos. The rabbits. The rabbits love it. Yes. Excellent. Es una sanagoria. Good. But, in English, how do you say sanagoria in English? No idea? So, listen to me and repeat after me, okay? We say carrot. Carrot. Once again. Carrot. ¿Pero ustedes? Good. Carrot. Carrot. Una vez más. Carrot. Excellent. Good job. Carrot. We have carrots. So, we have broccoli, cabbage, carrot. Three vegetables. The next one. And what about this? Do you know? Choclo? Ajá. Choclo. Maíz. Excellent. And how do you say that in English? Do you know? Any idea? Chocolate? No. Chocolate no. It's not chocolate. Chocolate is chocolate. Maíz? No. Tampoco. Uy, por ahí me están contestando otras cosas. So, ¿ustedes saben cómo se llama la canchita popcorn? La canchita que comemos en el cine para ver una película? Popcorn. Popcorn. Entonces, ¿cómo creen que se llamara eso? Por ahí está. Por ahí está el nombre. Listen. We say corn. 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 Y cuando ya lo tostamos y lo comemos antes de ver una película o en las fiestas, en los cumpleaños, en los birthdays, se llama popcorn, nada más que damos la pop al inicio. Pero en este caso es solito. Corn. Corn. Repeat after me. Corn. 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 Yes. Corn. Good job. Excellent. So, we have corn. Corn. Remember? Corn. ¿Recuerdas del popcorn de la canchita? Corn. Good. And what about this? What's this? Cebolla? No. No es cebolla. It's not. Yes. Congratulations. Son ajos. Es el ajo. El ajo. El ajo. ¿Tú conoces el ajo, yes? Que sirve para hacer los aderezos en la comida cuando mamá cocina o mamá o papá. Ajá. Para hacer el arroz también. Yes. And how do you say ajo? Do you know? So, pay attention. Listen and repeat. We say garlic. 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 Okay. Repeat. Garlic. You? Garlic. Yes. Excellent. Garlic. 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 So, so we say this vegetable. Garlic. Ajá. Excellent. Garlic. La última vez. The last time. Garlic. Garlic. Good. Good job. So, and here we have another one. Pay attention. And what about this? What's this? Yes. La lechuga. Excellent. No sirve para hacer ensaladas. No sirve para comer. Por ejemplo, lo comemos en una papa la huancaína, en un ají de gallina. Yes. It's delicious. I really love it. A mí me gusta. No sirve para comer. No sirve para comer. Ok. Y… How do you say lechuga? Do you know? Lechugation? No. It's not ok. So, Edenson would say lettuce. 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 Ok. You? Lettuce. Lettuce. Ok. Lettuce. Ok. La T es una casi comuna D. Lettuce. ok, do you please? Excellent, once again. Lettuce. Lettuce. So we say lettuce. Yes? Lettuce. No te vayas a confundir la lechuga con el repollo. Recuerda que el repollo es muy parecido, solo que el repollito es como que sus hojitas son más pegaditas. Son un poco más pegaditas y son más gruesas, más duritas. En cambio, la lechuga, sus hojitas son como que un poquito más flácidas, son así más hondeaditas, así como la que ven acá. No se confunden. Cabbage es repollo, el lettuce es lechuga. Don't confuse. The next one. And what about this? Do you have an idea? Ahora sí tenemos una cebolla. Good. Excellent. How do you say cebolla? ¿Qué es? A eso le encanta. Esa es la verdura favorita de Shrek. ¿Qué es la Shrek? Ajá, a él le encantan las cebollas. Las cebollas tienen capas. Ok, but how do you say cebolla en inglés? ¿Quién sabe por ahí? ¿Alguien se ve en casita? Yo sé que tú sí la sabes. Ok. Listen, listen and repeat. Ok. Onion. Onion. Este es muy sencillo. Se pronuncia igualito como lo escribes. Onion. 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 Yes. A ver tú. Very good. Onion. So we have onion. Excellent. We have onion. Y por aquí tenemos quizás una más. Pero vamos a ver, pay attention. Yes. And what about this? What are this? You know? Ajá, yes. Esto por ejemplo lo comemos en el arroz con pollo. También lo encontramos cuando comemos el estofado de pollo. En el aguadito. Y how do you say this? You know? Ajá. A ver, vamos a ver cómo se dice. Listen. We say peace. 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 Ok. La E con la E y ahí vamos a ver así como una E. Peace. ¿Ok? Repeat after me. Peace. 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 Excellent. Good job. So we have here peace. Congratulations. Peace. Remember. Peace, peace, peace. Put in mind. Ok. Tienes que recordarlos. And what about this? What's this? Este es uno de los, creo que de los, es un tubérculo, pero lo vamos a considerar en vegetables. Ok? Esto le encanta. A ver, lo encontramos, por ejemplo, cuando vamos a comer un pollito a la brasa. Lo encontramos en el ají de gallina, en la papa, la huancaina. Ajá. Yes. Good. Ya lo dije. Ya lo dije. Es papa. Papa. Ok. Papá no. Papá no. Father no. Father no. Father is your dad. It's not. Ok. So pay attention. We say, ajá, we say potato, 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 potato. Potato. Ok. Al final se genera así como una D. Potato. Potato. If there is only one, if it's one, si es uno, decimos potato. But it's plural, if it's plural, si es plural, si son varios, decimos potatoes. Potatoes. Ok. One, potato. Plural, potatoes. Potatoes. La aumentamos la ES. Por eso lo puse ahí entre paréntesis y lo puedes ver aquí. Con, con, ahí abajito. Con ES. Potatoes. Si es uno, potato, si son varios, potatoes. Con ES. Ok. Remember. A ver, repeat after me. Potato. 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 Y ahora en plural. Potatoes. 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 Yes. Good. Good job. Excellent. The next one. So please pay attention. And what about this? Apple? No, it's not apple. Pay attention. Look at the picture. Good. This is... Ok. We say tomate. Tomate. Yes. But in English, it's similar than Spanish. Es un poco similar, un poco parecido al español. Pay attention. We say... Esto es casi como el anterior, que era potato, y aquí es tomato. 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 Ok. Tomato. Good job. Excellent. Y cuando queremos decir tomates, in plural, how do you say it? Good. Tomatoes. 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 Ok. Tomato. Tomatoes. 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 Ok. Singular, tomato. Plural, tomatoes. Ok. With es. Le aumentamos la es para que sea plural. Por eso lo puse ahí entre paréntesis, para que lo puedas ver y te puedas liar. Ok. Tomatoes. Very good. So... Thank you for coming. It says the seller. Ok. Ok. Goodbye. El señor vendedor nos está diciendo gracias por haber llegado al mercado, por llegar a su puesto de venda. Ok. So, now here we have this. Ok. The market is closed. El mercado se cerró. Close. Ahí arriba dice cerrado. So, pay attention, Kiro. Vegetables. We are talking about vegetables. Vegetables. Ok. Estamos hablando de vegetables. A ver, ¿cuál recuerdas tú? Do you remember anyone? Ajá. Onion. Yes. Tomato. Potato. What else? Carrot. Etc. Ok. Vamos a ver si recuerdas algo. So, pay attention. A ver, quiero que me digas. How do you say, for example, this one. Broccoli. Good. And what is tomato? What is tomato? Do you remember tomato? Very good. Tomate. So, pay attention. Tomato. Listen. Tomato. Ok. So, here we have tomato. Good. Tomato. Tomato. Remember. And what about potato? What is potato? Potato. Do you remember what is potato? Yes? No? So, pay attention here. We have potato. Potato. Yes. Very good. We will have potato. Excellent. And what about peace? What is peace? Do you know peace? Yes? Ok. Look at this. How do you say peace? So, pay attention here. Vamos a ver ahora que cosa es. Good. So, this is peace. Pay attention. Peace. Ok. Peace. Once again, peace. And what about onion? What is onion? Do you remember onion? A ver, a ver. En casita, recuerden que es onion. Atención. Onion. Onion. Once again. Onion. Onion. And what is lettuce? Lettuce. Lettuce. Good lettuce. Ok. Here we have lettuce. Once again. Lettuce. And what is garlic? Garlic. What is garlic? Do you remember what is garlic? Yes or no? Do you remember? What is garlic? Ok. Here we have garlic. What is garlic? Garlic. Attention. Ok. Here we are. Aha. Garlic. Excellent. And what is corn? What is corn? Do you know what is corn? Yes. Here we have corn. Excellent. Good job. And what is carrot? Carrot. Carrot. Do you remember? No? No idea? Ok. Here we have carrot. Pay attention. Carrot. Yes. So we are carrot. Carrot. And what about cabbage? Cabbage. What is cabbage? Do you know? Excellent. So pay attention. Here we have cabbage. Cabbage. Good. And what is broccoli? Broccoli. What is broccoli? Do you remember what is broccoli? Yes? No idea? So pay attention. Here we have broccoli. 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 Entonces. Tenemos tomato. Tenemos potato. Potato. Peese. Onion. Tenemos L. También tenemos por aquí.